Primeramente, profesor, gracias por su tiempo. Comenzar preguntándole, en su humilde opinión, qué es el fútbol. Yo lo considero algo divino. Después de ver tan la historia del fútbol, me doy cuenta que Dios iluminó a ese grupo de los mejores estudiantes que había en Inglaterra. Para que ese juego tuviera reglas. Porque inicialmente no tenía reglas, entonces había mucha violencia. Había hasta gente herida, con navajas y todo eso. Creo que Chelato es la persona que ha parido Honduras más capaz en fútbol. Entonces, ahí comienza a verse en el fútbol otra cosa. Y arrastra multitudes. Por ejemplo, cuando los ingleses, que eran la potencia mundial, el imperio del mundo, iban a los diferentes países, sobre todo aquí a América, y ellos traían su balón de fútbol. Y ellos trabajaban ahí, en las vías de comunicación, de los trenes y todo eso. Y en los momentos libres jugaban y los sudamericanos se reían de ellos. En los puertos, por ejemplo, Buenos Aires, Montevideo. Y les decían, esos ingleses están locos. Pero de tanto verlos, ellos se pusieron a jugar también. Entonces, ahí tienen un ejemplo. Y luego los mineros allá en España también. En Huelva, donde nace. Entonces, ese deporte sí va creciendo. Creo que Chelato es el mejor técnico que tendremos los hondureños por muchísimos años. No va a ser fácil que salga un nuevo Chelato Clés. Es un visionario, detallista, organizado y, sobre todo, un amante del fútbol. Que antes que el dinero, que antes que firmar un contrato por una fuerte cantidad de dinero, más le apasionó el fútbol y por eso Chelato se ha ganado el cariño de la gente aquí en Honduras. Gracias por ver el video. ¿Qué significa para usted ser el único entrenador en la vida? Bueno, este... Dale gracias por decirle a Dios que me tenía esto de parado, ¿verdad? Porque mi vida ha sido dura. Me ha costado luchar. Vamos a decir, cuesta arriba. Muchas cosas cuesta arriba, muy de ventaja, pero fui persistente. ¿Verdad? Y tuve ilusiones, tuve sueños. Imagínese que ocurrirsele a alguien salir de Honduras para estudiar fútbol. A mí se me ocurrió. Y cuando tomé el primer curso, aquí era el entrenador más joven. Que el chileno que dictaba los cursos cuando llegó hoy me dice la edad, mire, con esta edad no puede entrar. Ahora, salvo que no vengan muchos aspirantes, ahí sí puede entrar y salir con buena posición. A tal extremo que cuando él en la universidad le va a pedir un entrenador de los alumnos, mire, aquí hay un muchacho joven que es acucioso, le dice el señor. Ese es el que yo le veo, lo veo como a futuro. Entonces ellos me van a ver a mí para decirme, mire, que tenemos... Ni nos conocíamos la persona que fue que el ingeniero Zavala, no nos habíamos tratado. No, es que profesor, el chileno le sea, no, 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 no. Para la universidad, mire, yo estoy escribiendo a Argentina para ver cómo me voy. Estas son las cartas. Ya me contestaron. Cuando empiece el curso, yo podría trabajar dos, tres meses. porque esto ya va a comenzar ese curso entonces ¿por qué no hacemos una cosa? ¿por qué no hacemos con la universidad? que la universidad lo mande y después usted le pague el servicio encantado ¿a quién se le ocurrió eso? en Centroamérica, a nadie y con la edad que yo tenía ¿verdad? 26 años entonces allá pues salí bien también ¿verdad? entonces pues ya viene aquí yo venía con un bagaje que me sentía fuerte porque yo no me sentía fuerte con lo que había tomado el instructor que lo dio un poco elemental ¿verdad? pero como yo había leído muchas revistas yo siempre leí revistas argentinas sobre todo la revista El Gráfico entonces yo tenía dominaba muchas cosas de alto nivel estaba al tanto entonces yo dije me había encontrado con notas técnicas y dije yo no, no es suficiente esto está bonito, está bien organizado muy didáctico el curso pero le faltaba más bagaje entonces eso fue con eso yo ya me armé y me sentí con la confianza si yo trabajo con esto cualquiera de los otros creo que éramos 26 va a entrar por mí porque tiene más experiencia había grandes jugadores ahí y que eran mayores voy a llegar voy a llegar ahí este mi camino va a ser muy corto entonces no no quiero más yo quiero ser primero eso fue yo me mentalicé para eso el primero de enero de 1980 tomó posesión la nueva junta directiva de la Federación Nacional Deportiva Polar de Honduras integrada por Pedro Atala Jacobo Goldstein Carlos Mariano Martínez y otros visionarios vigentes quienes ofrecieron formalmente la selección nacional a Uclesa mire le voy a decir como con unas cosas yo le quise dar a San Pedro Sula partidos eeeh aaaah inmediatamente un periodista aquí me hizo la guerra mira me hizo la guerra de de como era que decía yo que no quería la gente de Tegucigalpa mira que decía mala gente yo no podía jugar no podía pedir partido es imposible entonces a mí me negaron afortunadamente ya en sesión con la directiva esa posibilidad me acuerdo que una vez antes de ir a contra Guatemala que necesitábamos que des partidos había una sesión y se trató ahí yo lo tomé como que de pesimismo bueno dice estábamos pensando que el último partido ese que se juega con Panamá que se cierra aquí si lo hacemos en El Salvador es decir le hacemos perdón en Tegucigalpa el último juego yo quedé pensando y todos por una animad sí sí vamos a San Pedro pero hay uno que le dijo al lado esta selección ya viene eliminada por eso que están llevándolo a San Pedro en los juegos porque según él íbamos a perder en Guatemala pero eso a mí me motivó porque yo cerquita de él escuché que le dijo al que estaba al lado que es el padre de uno que es diputado ahora ganamos en Guatemala ya nos hizo el juego en San Pedro porque como al ganarle a Guatemala nosotros éramos campeones es que nosotros para quedar campeones necesitamos ganar en Guatemala y el último partido pero el asunto difícil estaba en Guatemala que tenía el mejor técnico de Centroamérica el hombre con más títulos su venga Morín se llamaba pero a mí me valió mucho porque en los juegos de la fraternidad nos conocíamos y teníamos largas pláticas con él después de los partidos que íbamos a jugar a Guatemala y él ya teniendo la selección de Guatemala entonces yo agarré mucho lo escuchaba mucho porque un hombre profundo lo escuchaba mucho y agarré conceptos de él me sirvieron las pláticas con él yo más que hablar escuchaba cuál era el fútbol de él sus conceptos entonces a mí me sirvieron de mucho porque a la hora de enfrentarnos en Guatemala a mí me sirvió eso y le ganamos en Guatemala fue el único partido que perdió este hombre ese hombre había ganado con Cacafa aquí en Honduras en 1967 Guatemala fue campeón con él desde ahí ese hombre tenía éxito con todos los equipos de Guatemala y la selección entonces al ganar ese ya se cancele el partido ya no no se va a jugar en Tegucigal porque ya sabíamos que aquí querían ya dar la vuelta olímpico en los papeles se presumía que le ganamos a Panamá porque lo de Guatemala era lo imposible si Guatemala estaba invicta a Honduras no le ganaba desde el año 50 atención llega gol Honduras gol el macho Figueroa enorme gol de Honduras señoras y señores entonces cuando vamos aquí el estadio se llena pues eso está en el video este como se llama cuando damos la vuelta olímpica y la cámara enfoca y toda la gente aplaudiendo una cosa muy emocionante primera fase de la eliminatoria España 82 este Celato Cles levantado el hombro por sus jugadores tremenda labor la de Celato Cles al hombre que se encargó de la física Novi Morales y también al asistente Pachón Guerra y se aprestan los jugadores nacionales a dar la tradicional vuelta olímpica entonces ahí dimos la vuelta olímpica como campeón y como campeón estuvimos derecho al hexagonal nosotros todos lo habían pedido pero que se le iban al área al que quedara campeón entonces nosotros con eso ganamos el derecho el salvador hizo un trabajo superior al nuestro fue la sesión en Guatemala entonces el salvador llevaron una violeta con piloto y todo y dijo el salvador tiene estas canchas listas para entrenamiento y Honduras iba con manos vacías entonces ahí está si quieren vamos a ver ahí está una avioneta nos vamos en esa avioneta y lo regresamos dentro de una hora aquí estamos de vuelta aquí tenemos todo el día vamos ya y regresamos solo para que miren lo que tenemos listo astutos los salvadoreños y Honduras con las manos vacías y es que tengo que llegar para qué iba a mostrar pues el pirichiche la isla eso es lo que había aquí pero no yo le digo para pues no tenía con qué demostrar para pedir la hexagonal no a eso me refiero yo no sabe dónde entrenaba yo porque incluso el estadio me lo negaban a veces y me iba hasta la escuela militar porque en Bahía de Ángeles no había cancha para apropiar entonces para hacer colectivos y eso yo me iba hasta la escuela militar y eso está en videos ahí está visto entonces por eso hasta eso había dificultades entonces lo que nos salvó ¿qué nos salvó a nosotros? el voto de Cuba Cuba dijo no Honduras porque aquí hay guerra había guerrilla en El Salvador ¿verdad? y los cubanos estaban a favor de la guerrilla ¿verdad? porque era el socialismo ¿verdad? de la guerrilla contra el capitalismo entonces el voto cubano que había clasificado a Cuba de casualidad la única vez que clasificó a Cuba sirvió para darnos el voto a nosotros estamos empatados y Cuba finalmente fue el que decidió ¿cómo fue la preparación de Honduras por el que se movió? mire quiero decirle que yo sacrifiqué todo por esto porque estaba consciente que iba a ser una única vez incluso Pecho reproduce a cada rato cuando la entrevista Pecho Celaya que él dice que cuando yo les dije señores vamos a ir a España dice que ellos se quedaron viendo uno con otro porque ellos decían hablando de Honduras acostumbradas a participar pero ya a quedar campeón cuando el fútbol de El Salvador y el fútbol de Guatemala estaba muy por encima el de Honduras quien había decaído era Costa Rica pero El Salvador tenía una liga y unos jugadorazos un profesionalismo bien montado y Guatemala entre los dos países se repartían los torneos que Honduras ni participaba en la fraternidad y en el CONCACAF El Salvador era el FASCON con el mágico González fue campeón de la CONCACAF que eliminó a los mexicanos en México y Guatemala ganaba las otras copas también la ganaba la Aurora la ganaba el Municipal la ganaba el Comunicaciones todos ganaban una vez el torneo menos Honduras la liga de ellos era muy superior como me dice un jugador cuando Honduras entró la primera vez en el 79 me dice era de la España Inu Matios nosotros salíamos contentos del partido habíamos jugado bien y cuando veníamos saliendo vemos los jugadores de Guatemala que salían cada quien en su carrazo y nosotros a puro bus andábamos dice era profesionalismo que tenían ya ganaban muy bien los jugadores con extranjeros reconocidos y el Salvador lo mismo entonces esos países tenían una superior liga nosotros luego Honduras se había retirado el panorama futbolístico desde el 73 que fue Haití en Haití Honduras no quiso participar en el eliminatorio del 78 entonces esos jugadores cuando yo los llamé no tenían fogueo en selección cuando yo voy por la fraternidad a jugar a Guatemala quedaban viendo los edificios de Guatemala pues quedaban viendo porque no conocían Guatemala por ejemplo eran cosas así eran pocos los jugadores que tenían vamos a decir un Jaime Villegas un Azulejo que habían estado aquí en otros países de Centroamérica pero en exportación ninguno ningún jugador hondureño jugaba afuera está Gilberto que era excepción pero Gilberto no jugó la eliminatoria no podíamos pagarlo nosotros entonces nos arreglamos sin Gilberto entonces era una etapa de desventaja yo se lo digo esas elecciones en valores tenían más que nosotros pero el trabajo que nosotros hicimos que fue muy arduo eso fue lo que nos valió sacrificado vivir en medio de un bosque donde nadie tenía carro por ejemplo para decir aquí me escapo porque después de las siete de la noche lo que se oyeran eran oídos de coyotes así que bueno como la canción que le hacen a los niños que saliste como el coyote le decía yo sí y entonces nosotros estábamos dentro entonces yo con trabajo y trabajo y trabajo fue que al final logramos hacer ese grupo ese conjunto que cada vez fue mejorando después de la elección del ochenta si es buen equipo pero en el ochenta y uno ya era mejor y en el ochenta y dos en España se asustaron ah ustedes vinieron con otra cosa esos no fueron los que vinieron al ochenta y uno decían pero hasta abajo o en otras palabras esta selección fue fabricada no fue una cosa dejar a la buena de Dios a la improvisación fue fabricada yo tomé muchos conceptos de la selección holandesa que guardaban los videos del setenta y cuatro el setenta y ocho que me sirvió a mi de guía porque aquí no me pasaba nada de juego eso el futbol entra aquí como el noventa entonces yo guardaba ese material y de las únicas personas que tenía Betamax no existía porque yo en un viaje a Panamá lo traje porque aquí costaba muy caro como seis mil lempiras y en Panamá me costaba mil lempiras entonces me traje ahí mi máquina porque no tenía y yo trabajaba en las noches con ellos en el día trabajo de campo y a la noche video entonces lo fui ilustrando y lo fui ilustrando a ellos les encantaba no es como ahora que lo ven así hasta con menosprecio porque nunca habían visto el fútbol de otro lado a ustedes les gustaba ver ellos ponían mucha atención ¿verdad? entonces yo introduje el video en Honduras con esa máquina que ya no existe que se llamaba Betamax Honduras 81 campeonato de naciones es el estadio nacional de Tegucigalpa Honduras gran toma de las cámaras de Televisa y esta es la inauguración ante cerca de 50 mil aficionados de lo que es el campeonato para ustedes ¿qué significa el estadio nacional? ¿qué sentir le causó cuando el árbitro termina el partido y se sabe que Honduras clasifica por primera vez a un mundial? mire yo estaba tenso estaba una toma en los últimos dos minutos que yo estoy así un poco contraída a los rostros pero tenía una satisfacción la pelota estaba en el campo de los salvadoreños los últimos minutos ellos no bajaron ellos nos ocasionaron al principio un poco en el primer tiempo y parte del segundo pero los últimos 15 minutos prácticamente ellos no bajaron entonces eso a mí me tenía contento de que el peligro de gol estaba en la meta de ellos ¿verdad? pero siempre uno quiere esperando de que no vaya a ser que haya un error y salga el contragolpe y alguien de repente en una única bajada haga un gol ¿verdad? pero me tranquilizaba el hecho que el equipo tenía el balón ¿verdad? y estuviera una especie de avalancha sobre el área salvadoreño que el portero salvadoreño fue el mejor jugador del partido ¿cuando el árbitro pita y se sabe Honduras al mundial? no, yo solo di gracias a Dios por haberme dado tanto Honduras estará del mundial de 1982 en España un sueño largamente acariciado por los hondureños por fin fue alcanzado el mes de noviembre del año pasado al ganar en forma invicta el torneo premundial de fútbol para calificar por primera vez en su historia para un mundial Honduras se preparó a lo largo de dos años de intenso trabajo y constante gira incluyendo dos a España para aprovechar la oportunidad de que se le presentaba como equipo de fútbol y Honduras logró su objetivo bajo la dirección técnica de Chevat Unger el entrenador que con mano firme llevó a la calificación a su equipo un equipo parejo con agencia defensiva es el de Honduras este equipo de Honduras no tiene grandes figuras como para rivalizar en el próximo mundial salvo la presencia de Aguas que brilla ahora en el que se espera pueda alinear con su selección los hondureños dicen que van a suplender en este mundial el sábado 5 de junio la terraza del aeropuerto internacional de Toncontín lucía plena de público ¡Honduras! 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 Bueno, el futbolista hondureño ya tiene patentada la garra incluso cuando comentaba en televisión lo dije que patentamos en España la garra catracha la garra estamos pero nosotros la patentamos porque nos trataron de jugadores valientes los brasileños los medios de televisión brasileña eso está grabado eso es unificador el fútbol y sirve como ejemplo de colectivismo porque el fútbol es esencialmente colectivo por ejemplo yo decía contra España miren seamos realistas individualmente no podemos comparar a estos jugadores multimillonarios con nosotros pero como el fútbol y el deporte colectivo no son mejores que nosotros colectivamente individualmente así cada cuerpo puesto no lo vamos a discutir con la oportunidad para el equipo de octubra 45 mil espectadores que quedan silenciados con este gol conseguido por Feraya número 15 con amor de esposa con 24 años que afuera por fin cuenta la acción con el equipo nacional fútbol que no está en la esposa y el fútbol que no está en la esposa y el fútbol que no está en la esposa y el fútbol que no está en la esposa pero los futbolísticos hemos mejorado por eso yo les digo que nosotros le dimos un ejemplo de eso porque se mira la calidad de juego de Honduras en la despedida nos pudieron gracias a Honduras tu fútbol fue el mejor eso está grabado en video por prensa internacional no nacional todo eso que yo tengo prensa brasileña prensa española prensa mexicana que decíamos nosotros ah que los mexicanos no es que no es que no nos miraban las cosas buenas es que no teníamos nosotros cuando la mostramos maravilloso eso de Honduras dicen ellos miren que expresiones Honduras malavilloso su continúa llorando es demostración de un coraje profesional de amor a la patria de amor a la bandera a su país llorando ante la impotencia de conseguir un pase hacia la siguiente etapa de todas maneras Honduras es un extraordinario papel vean el público como se vuelca con el equipo centroamericano jugada hay que felicitar la forma que se comportaron jugaron un fútbol tensivo pero de verdad efectivo les digo muy buenos resultados a ellos jugaron con inteligencia con serenidad en esta ocasión no hay palabras para realzar la deportividad de un país representado en esta ocasión por 11 futbolistas yo lo que voy a intentar también si usted me lo permite darle publicidad a su trabajo bueno está bien como no al contrario yo se lo digo eso es una cosa nunca hecha en ningún país del mundo